La primera nevada del otoño viene cargada de ilusión porque esta sea una mejor temporada que la del año pasado en las estaciones de esquí. En León las dos que hay tienen ya fecha de apertura, será dentro de tres fines de semana. Está claro que a algunos les parecía demasiado tiempo y hoy se han calzado los esquís para comprobar el estado de la incipiente nieve que ha caído esta semana. Esto es San Isidro, en León. Este año confían en que no haya aforos. Estamos muy contentos porque eso de volver a tener la normalidad y encima que arranca lo que es la temporada con una nevada ahora, pues es un buen auguro. Estamos todos contentos y con mucho ánimo y muchas ganas de poder empezar ya y que la gente disfrute. Buenas noches. Una década después de que se paralizase el AVE que conectará Valencia con Santander, por fin comienzan las obras para convertirlo en una realidad. Movimientos de tierra para ejecutar el tramo de Valencia a Musco y a Musco o Sorno. El año que viene, lo ha dicho hoy la ministra de Transporte, se va a licitar el siguiente tramo hasta Calahorra. 14 ciudades españolas acogían hoy los exámenes de oposición a la Administración General del Estado. En Castilla y León la única sede ha sido Valladolid y aquí estaban convocadas cerca de 2.000 personas. ¿Sabían que los coches españoles son más viejos que la media europea? Pues sí, cumplen 13 años de vida útil. Eso nos coloca a niveles de Europa del Este. Desde el sector dicen que las políticas incentivan poco el cambio de vehículo y que tampoco ayuda la incertidumbre sobre el futuro de los motores. Por eso lo que está aumentando también es la compra de coches de segunda mano. Las ventas de vehículos usados con más de 10 años van a suponer un incremento del 8% a lo largo de este año. Las ayudas que ha habido no han estado bien planteadas. El trayecto de Retour está siendo intenso. Los aficionados a las motos ya han pasado esta tarde por Burgos, donde han hecho parada en la Catedral, y también por Palencia. Allí han subido al Cristo de Lotero. Todavía les queda noche por delante hasta completar mañana esa meta de 1.200 kilómetros por toda Castilla y León. El desafío motero, esa caravana que les estamos narrando desde esta cadena, tiene como siguiente parada Segovia, donde en breve va a comenzar allí otro programa especial. Vamos en directo, Natalia Fernández. Será a partir de las 10 y media de la noche y es que vienen con un poco de retraso cuando lleguen hasta aquí, hasta Segovia. Aquí en la ciudad del acueducto cenarán, cogerán fuerza y calor para continuar hacia Ávila, y de allí a Salamanca, donde finalizarán la primera jornada. Fue uno de los primeros conciertos que se suspendió por la pandemia. Estaba previsto para el primer día de estado de alarma. Hoy el grupo Amaral se reencuentra en la pista con su público. Valladolid, Pedro Pablo Doña. Sí, Andrea, aquí ya en este pabellón el público se está repartiendo en toda la pista. Un concierto muy esperado que tuvo que ser suspendido por el estado de alarma. Queda poco más de media hora para que dé comienzo y aquí ya está todo preparado. Mañana domingo todavía vamos a tener algunas lluvias débiles en el extremo norte de la comunidad. En el resto, intervalos nubosos con más ratos de sol en zonas de Zamora y de Salamanca. Temperaturas diurnas que van a estar entre los 9 y los 14 grados. Música Música Música